Hola, yo soy Dadal Yo soy Dadal Viajero empedernido Con patas azules Voy por el camino Soy un pájaro dudo Pinto dibujo imprimido Viajando voy allá Enseñar las artes más puras Con patas azules Voy por el camino Enseño apoyo Y soy prolijo Vamos niñas y niños Yo soy Dadal Pinto dibujo imprimido Yo soy Dadal Hola niñas y niños ¿Cómo han estado esta semana? Yo bien Aquí en la avenida Pedro Aguirre Cerda La que conocemos más como La Diagonal Una de las dos calles diagonales de Concepción Y que están dispuestas en la misma dirección Esta diagonal no solo es importante dentro de la ciudad Por la conexión entre la Universidad de Concepción y el centro de la ciudad Además porque conserva una armonía dentro de casi toda su estructura y edificaciones Construcciones distintas pero con arquitectura parecida y con una altura similar Con una plaza donde se establecen los tribunales de justicia cuya estructura dialoga con la avenida En una dirección única que permite el tránsito público Podemos decir entonces que esta calle comienza y termina en una plaza La Plaza Perú y la René Schneider Pero además con dos edificaciones importantísimas en la ciudad Los tribunales y la Casa del Arte o Pinacoteca de la Universidad de Concepción Fue construida después del terremoto de 1939 Y casi concluida en los años 40 Digo casi porque siguió siendo construida posteriormente hasta los años 90 Y modificada incluso hasta hace poco Con la Rambla que conocemos hoy Que permite un paseo peatonal fluido y no solo de veredas En el taller de hoy continuaremos con el grabado y con la técnica del monotipo Pero esta vez con una forma distinta de aplicarse Ya que la impresión es anterior y más bien durante el dibujo de la imagen que queremos crear ¡Nos vemos en el taller! Víaz... Viajero en peder Adriano ¡Oh! 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 ��漂亮oman Con patas azules ¡Hot! Voy por el camino ¡Oh! ¡Oh! Soy un pájaro todo Pinto dibujo entre mis Voyendo voy allá A enseñar las artes me aspiramos Con patas azulejas Voy por el camión Enseño apoyo Y soy prolijo Vamos niñas y niños Yo soy Galán Tento de abujar el tren Yo soy Galán Hola niñas y niños ¿Cómo han estado esta semana? Yo bien Aquí en la avenida Pedro Aguirre Cerda La que conocemos más como La Diagonal Una de las dos calles diagonales de Concepción Y que están dispuestas En la misma dirección Esta diagonal no solo es importante La Diagonal